Este es el Rayito de Corrales, es la primera jugada de la tarde. Vámonos al Cajón del Demonio y suena el Sistalista, la banda Arenal con el Sonecito, muchachos, vámonos. Está listo, señoras y señores, Rayito de Corrales. El Toro se llama Sistalista, la selección de los pasos. ¡Vámonos al Cajón del Demonio y suena el Sistalista, la selección de los pasos. ¡Vámonos al Cajón del Demonio y suena el Sistalista! ¡Vámonos al Cajón del Demonio y suena el Sistalista! ¡Vámonos al Cajón del Demonio y suena el Sistalista, la selección de los pasos. ¡Vámonos al Cajón del Demonio y suena el Sistalista, la selección de los pasos. ¡Vámonos al Cajón del Demonio y suena el Sistalista! ¡Vámonos al Cajón del Demonio y suena el Sistalista, la selección de los pasos. ¡Vámonos al Cajón del Demonio y suena el Sistalista! ¡Vámonos al Cajón del Demonio y suena el Sistalista! ¡Vámonos al Cajón del Demonio y suena el Sistalista! ¡Gracias! ¡Es Gopana y es la ráfaga de Guanajuato, señoras y señores! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Gracias! ¡Vaya, vaya, señoras y señores! Unos jalones soberbios de esta máquina del reparo Se llama Cuatro Vientos de los hermanos Sanguiano De Villamorelos, Michoacán, señoras y señores Llevándose a pique a esta ráfaga de Guanajuato Un jinete que cae luchando, luchando, luchando Pero muchas veces así suele pasar con Fara en el Jaripeo Hay que luchar muchas veces Y desgraciadamente muchas veces no se alcanza la gloria De quedarle un animal de esta potencia, señoras y señores ¡Nos vamos!